¿Qué pasó ya? No, no se bonde ya. No se bonde ya. ¿Para qué se baja la gente? ¿Para qué se baja la gente? ¿Diene que subir gente ya? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Le va a subir la gente? ¿Se va a subir todos los carros? Debo. ¿Están cargados por el tránsito? ¿Están concentrando en el tiene su carro? ¿Por qué es una venida de ser barro de pulsa? ¿Dónde está el viejito que está gastando? ¿Dónde está el tycho? 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 Porque ya está hablando de una ola. Si la voy a hacer eso lo pego. Ahí está el hilo. Ahí está el hilo. Ahí queda la tapa. Mezcla otra vez. ¡Ay, se mete en mierda! ¡Ve, venchero! ¡Ve, venchero! ¡No! Mi hijito me hagan un suerte. ¡Venga el chero! ¡Digense a ver el chero! ¡No! ¡Dais lo que me siento! ¡No! ¡Digense a ver el chero! ¡No! 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 Si no muchísimas gracias Me hayan terminado el desegolate ¡Sabe la gente ya! Peña que visa foto ¡No! ¡Se va el carro! ¡Por cierto está! ¡No! ¡No! ¡Se mantengo rápido! ¡Cuidado! ¡Dácalo! ¡Dácalo! ¡Una idiota lo dejó el ciclo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Veo a la gente! ¡Veo a la gente! ¡Veo a la gente! ¡Ay! 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 ¡Veo! ¡Veo! Yo estás ahí que me llenaba de las balzas ¡No! ¡No! ¡Sale a la gente! ¡No! ¡Ves mongos que botan! ¡No me decimos! ¡No! ¡Ay! Ya se la jalaron, ya la otra, vos te quieres para la otra esquina antes que se metan. ¿En qué se hace lo que mete eso un día? ¿Cómo lo habrán hecho? Pues manda mucho peso. Mira que para un lado vuestra la camioneta, para otro lado el bolquete. Lo dejaron a la camioneta, no puede ser, Dios mío. ¿Lo llamaron al rey? No, la camioneta es para que se hagan los dos por un lado. Mira el otro concierto donde se manda. Empujarla, empujarla para que llegue para allá al otro lado. Ay no, Dios mío. ¿Qué es el concierto de mierda que han hecho? La gente es de la monja, no?